Siempre se pueden recuperar. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No, esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. Sí, son en un plan razonablemente lógico y sin tomar en cuenta a todo el mundo. Unos infectados, que el camino es un intrincado laberinto entre, pues no sé, entre... Entre muchas barricadas y bobería y media. Ya con lo que empiezo a poder fabricar, esto se empieza a poner muy interesante. Bien, hagámoslo. Vamos a mejorar las pistolas. Vamos a derrocarla. ¿Por qué diablos gasté en velocidad de recarga y no de disparo? Tres pinzas, no tengo ninguna estúpida pinza. O sea, será el nivel 2. Ahí es nivel de... En algún momento mi nivel de fabricación. Vamos a derrocarla. 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 Creo que es todo lo que puedo hacer. Esto andará bien. No, mierda. Quiero ponerle recarga. Y eso sí que ya está mejorado. El círculo se hace mucho más estrecho. Bueno. ¿Está brillando eso de allá? Creo que sí. Nivel de herramientas uno. Así es como aumento el nivel. Teniendo herramientas conmigo y ya junté unas cuantas herramientas. Mi pregunta fue respondida muy rápido. No toques mis cosas. Rayos. Tiene un maldito palo metido en el trasero. Joel, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Vamos. Deja las cosas. De ese hombre en paz. Tabla. Qué lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Creo que es una iglesia, ¿eh? Parece que hay una mansión o algo así, pero... Está bien. Hora de juntar sus cosas. Eso no es el confesionario. Es mi habitación. Está bien. No voy a tocar nada. Solo... Llevarme unas cuantas peloras. No voy a tocar nada. 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 Ahí está la escuela ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos ¿Qué serán? Unas diez cuadras Doce ¿Algo muerto? ¿Qué es eso? ¿Una vaca? ¿Un cadáver? ¿Pira de cadáveres? Vamos, no tienes que mirar eso ¿Pira de cadáveres que quemas? Muy bien Pongámonos en marcha Una niña de su edad En nuestra sociedad Bajo nuestras circunstancias Nunca se hubiera traumatizado viendo esto Nunca se hubiera mutado como ella Que ha crecido en una vida Con una vida muy dura Endurrecedora Pasando este puertón es territorio desconocido para mí Yo me encargo Hey muchachos ¿Escuchan eso? Silencio Chasqueador Posiblemente dos Esos últimos dos Sí que están lejos Es que a uno que le mejore la La habilidad de escucha Y que bueno que estas cosas son sordas Que la mierda Tienes que alertarlos Esos últimos dos o sea que si mejor el bat para con esas cuchillas sirve para un buen insta que él pero no no más mierda lo falle le aventara sus pies ojalá se muriera de un disparo que será esa cosa que brilla ojalá 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 quien fue él y fue la que pasó rápido y yo que me escucharon o es que incluso en esta velocidad me oyen no, pero cuando les pasaba en el otro nivel me escuchan ojalá muy atarradora y mira seguimos vivos espero que valga la pena